en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, EPRP, liberación y ayuda para tu android. Si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like. Hola amigos de canal, por aquí con un nuevo vídeo, en este caso no es un vídeo sobre un tutorial, sino es un vídeo en agradecimiento a las 100.000 personas que ya me están siguiendo en esta plataforma. También tengo Twitter, también tengo Instagram y Facebook por si quieren agregarse por ahí. Agradecidos, muy agradecidos, primeramente con Dios y segundo con las personas que están constantemente apoyando mis vídeos, ya que eso nos motiva a nosotros como creadores de contenido, creadores para YouTube. Nos estimula a seguir aportando, a seguir creciendo. Agradecido con todos, con cada uno de ustedes, con los que están ahí pendientes de mis vídeos, con su like. Es de mucha ayuda y viendo el vídeo me ayuda un montón también, compartiéndolo también, dejando sus comentarios. Yo me siento bastante agradecido, una con Dios y dos con ustedes que yo sé que este tipo de métodos les funciona y están ahí constantemente ayudándoles. Entonces, me parece para mí es muy grato, para mí es de mucha satisfacción saber de que ustedes me escriben al correo y yo les ayudo de una forma u otra, ya sea con un dispositivo iPhone, un dispositivo ZT, un Huawei, un LG, algún chinito por el móvil. A mí no me importa la marca, simplemente me importa ayudarles de alguna manera u otra. Espero mis estructuras les sigan sirviendo, les sigan ayudando de una manera u otra. Siempre dejo un correo en el link de la descripción. Por si ustedes me quieren escribir y si tienen alguna duda, pues yo tratar de orientarlos, se puede decir, porque no es que lo sepa todo, sino que lo que yo sé, por lo menos, lo comparto y trato de traerlos a ustedes de una manera u otra. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por el inmenso apoyo que he recibido a lo largo de esto. Tengo por lo menos, decirles, dentro de los datos curiosos, tengo como un año, más o menos un año, estar recibiendo vídeos sobre YouTube. Tenía con anterioridad más tiempo, pero nunca me dediqué a esto, porque lo hacía solo para mí, pero cuando empecé a ver de que a las personas como ustedes, mis suscriptores, les ayudaba y les servía, y a otras personas que solo entran y ven el vídeo y les sirve y agradecen, eso me sigue motivando a mí a seguir trayendo los vídeos, a seguir diciendo esto funciona así, esto funciona así, y de otras maneras. Quiero agradecerlos a todos desde cualquier parte del mundo que me miren, me miran desde mi país hasta España, Chile, Colombia, un montón de lugares, México, Estados Unidos, me ven un montón de lugares y me agrada un montón de que me escriban y ayudarlos en sus dudas. Espero poderles resolver cualquier duda que tengan. Agradecidos con ustedes hasta el infinito, pronto haré un vídeo de pidiendo la placa en honor, pues, primeramente a Dios y luego a ustedes, por el apoyo inmenso que me han dado, para que vean que la placa va a venir y hacer un unboxing de esa placa en honor a Dios y a ustedes con el apoyo. Espero sigan viendo mis vídeos, gracias, gracias, mil gracias, por el apoyo y espero cuando ya pronto hacer un vídeo de pidiendo lo que es la placa, ya conocen mil, para que pueden ver de que si somos una familia, para mí ustedes los suscriptores son una familia, cada vez que me escriben yo trato de contestarles a la brevedad posible porque yo sé que lo necesitan, hay personas que a veces hacen el formateo y pierden prácticamente el dispositivo pues, o sea, no hay como ayudarles, entonces a veces me escriben y yo les ayudo de una manera u otra, espero ayudarles, siempre seguirles ayudando hasta donde pueda, ya que a veces no me queda ni tiempo de grabar, pero espero estar siguiendo vídeos lo más seguido posible, lo más pronto posible, cada día que se pueda, primero todo marche bien y cuando tenga el vídeo para grabar pidiendo la placa se los hago y saber, siempre su like es de mucha ayuda, nos vemos en un próximo vídeo.